Hoy abordamos el tema de intensificación de los sistemas ganaderos vinculados a los sistemas sirvo-pastoriles. Esto es incluir en la producción ganadera la producción de madera, en este caso a través de los árboles. Es como ponerle un segundo piso a la producción, digamos. Y para ello invitamos al ingeniero Alejandro Socas, que desarrolló su actividad en el litoral argentino, donde está muy desarrollada esta actividad. Y bueno, precisamente nos ha ampliado el espectro de ideas, digamos, saliéndonos del marco para generar precisamente esa inquietud en todos los estudiantes y en los docentes, en nuestra universidad, para ver de qué manera podemos abordar el tema en nuestra región. Esto es vinculado ya no sólo a la participación de los árboles con los sistemas ganaderos, sino con la vinculación con los sistemas agrícolas. Usted sabe que en nuestra región tenemos sistemas agrícolas ganaderos o agrícolas puros. Este año al abrirla a graduados rápidamente hemos encontrado una repercusión grande, es decir, exalumnos, inclusive técnicos de la región. Y hoy tuvimos, por ejemplo, la presencia de algunos productores que se arriman a participar de este ámbito conversacional, digamos. Gracias. Gracias.